Gomita empieza a sospechar que su equipo no es querido por el público. Gomita, de 29 años, ha empezado a sospechar que el Team Tierra no goza de simpatía en la casa más famosa. Sus dudas surgieron tras observar el apoyo que el Team Mar recibe desde afuera, lo que le hizo cuestionar si su equipo estaba siendo visto negativamente en el programa. Durante una conversación con Adrián Marcelo, de 34 años de edad, Gomita expresó su inquietud, comentando que era raro escuchar a los seguidores gritar solo por el Team Mar. Se siente bien raro porque como tenemos amigos en común, que le vengan a gritar tantas d**as, digo, que si nos estamos viendo bien mal, dijo Gomita. Adrián Marcelo intentó tranquilizar a Gomita, explicándole que el apoyo al Team Mar desde fuera no era indicativo de rechazo hacia el Team Tierra. Según Adrián, el fervor de los fans por el Team Mar se debía a que estaban percibidos como en una situación difícil. Los están viendo destruidos y vienen a gritarles porque es la única forma en la que pueden reaccionar, uniéndose. Comentó el youtuber, Marcelo sugirió que el apoyo no era una señal de desprecios al Team Tierra, sino un intento de animar al Team Mar en su aparente crisis. Sin embargo, la explicación de Adrián Marcelo no ha convencido a todos. Los fans de la casa más famosa cuestionan cómo es posible que Adrián siga criticando al Team Mar mientras dice apoyar al Team Tierra. En redes sociales, varios usuarios han comenzado a especular que él podría ser un infiltrado. Comentarios como Refleja en la creciente desconfianza entre los seguidores del reality. La situación ha generado un intenso debate entre los seguidores del programa, que se preguntan si las palabras de Adrián Marcelo están realmente alineadas con sus intenciones o si hay una agenda oculta detrás de sus comentarios. Mientras tanto, Gomita sigue intentando descifrar el verdadero motivo detrás del apoyo a su competencia y el papel de Adrián en la dinámica del show. La controversia sobre la lealtad y las intenciones de los participantes sigue en aumento, manteniendo a los espectadores en vilo mientras el drama continúa en la casa más famosa de México. Pero cuéntanos tú qué opinas. Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL si no te quieres perder de más contenido como este. También te invito a que descargues y te registres en la app de Exa para obtener promociones y premios exclusivos. Mi nombre es Daniel Ochoa y en todas partes ponte Exa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!